Este es un sencillo juego para conocer la forma de diferentes países de Europa. El juego consiste en unir los puntos para formar su perfil y no hay más que pinchar en uno de ellos para que aparezca su silueta punteada y mediante la unión de los puntos completar su perfil. Hay que ir pinchando en el punto siguiente. Vemos cómo nos va marcando el tiempo restante, puesto que tenemos un tiempo máximo para hacerlo. Hasta completar todo el perfil en el que nos muestra ya la silueta definitiva y podemos pinchar en el siguiente para pasar a otro país. En este caso volvemos a la pantalla de inicio y elegiríamos otro. Es un juego pensado para primaria, fundamentalmente.